¡Oh! ¡Mira lo que me compró mi pa! ¿Qué? ¿Me compró dos 2000 manofacas? Mira, 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 cómo van, mira, cómo corren, mira, ta, 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 mira ¡A la betia! Tú y yo ya no somos iguales, primo, ya no me puedes hablar de la misma manera, porque tú eres un simple plebeño, yo soy de la high class ¡Cabe para acá! ¡Cabe pa! Está bien No pasa nada, esto sirve para calentar, al rato voy al gimnasio ¡Hijo, vea! ¡Ah! 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 ¡Ama! ¡Ponme un culita! ¡Ah! ¡Me desangro! ¡Ah! ¡Chupame! Ey, ¿qué onda, tío? Si le dijo mi mamá que me iba a quedar aquí a dormir, ¿verdad? Claro que sí, mi hijo, usted siéntase como si estuviera en su casa, cómodamente, usted es su casa, ya sabe Ah, bueno, tío, ya dijo, ¿eh? Sí, con toda confianza, mi hijo, ya sabe A gusto, como si estuviera en mi casa Ey, 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 ábrete de ahí, ¿qué está haciendo en mi cama? ¡Muévete! ¿Qué tal, Pimo? ¿Por qué tanta agresividad? Uh, ahorita le voy a decir a mi papá, ¿eh? Papá, papá, el Roddy me quitó mi cama, papá. ¡Ey, ey, ey! ¡Shh! ¡Es el invitado! ¡A la bestia! Ahora sí debo a ganar ese güey. ¡Eh, mijo! Ya me toca jugar Play. ¡Ábrete! ¡Ah! ¡Ah, no más! ¡Y siempre me quitan toda la diversión a mí! ¡Papá, el Pimo me quitó el PlayStation! ¡Está semafaka! ¡Shh! ¡Eh, mijo! ¡Es el invitado! ¡Ah, chingay, mi chérez! ¡Eh, mijo! ¡Dile a tu primo que no anda agarrando mi cheve! ¿Ese de invitado, güey? ¡El invitado! ¡Ándale, pues! ¡¿Cómo?! Muy buenos días, gente. Tardes o noches. Bienvenidos a este nuevo video que, pues, hoy no va a haber invitado. Simplemente voy a estar yo contando una buena historia sobre este libro. Espero que estén cómodos, simplemente, ya que esta es la historia de Umbral Academy. Una historia muy interesante que tiene una serie, claro, en Netflix. Es cual espero les guste. Comenzamos con la página 1. ¡Eh, mijo! ¡No, no! ¡Déjate de cosas, mijo! ¡No! ¡Pero ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ahorita te compro el juguete, cabrón! ¡Ya, cálmate, hombre! ¡Qué señor! ¿Usted quién es? ¿Qué pasó? ¡Eh, qué chingados es esta madre, mijo! ¡Este, el Cota! ¡Cota! ¿Cómo andamos, Cota? No, no, ¿usted quién es? ¿Por qué me entró la llamada? Me dijeron que aquí que iba a haber una reunión de muchachonas. ¿Es cierto eso? Porque a mí me dijeron, a mí, que mi niño, mi muchacho me dijo, ¡Eh, mijo! ¡Papá! ¡Vente para acá! Porque ahorita se van a reunir unas muchachonas y, pues, ocupo, ocupo, darme, disgustarme el ojo. Tú sabes cómo, ¿no? Pues claro, pero estaba a punto de leer un libro para el público. Pero tú, ¿tú qué eres, Cota? ¿El Padrote o qué chingados? Yo soy el padrino aquí del canal, Mario Alberto. ¿Cuánto? ¡Súper famoso, Cota! ¡Conocidísimo el canal! ¡Ah, chingados! Miran, 50 personas y ya. ¿50? ¿50 mil? ¡A la madre! ¡A la madre! 50 personas, ¿no? ¡Ojalá! ¡Ay, 50 personas! ¡No, pero este! ¿Qué es esto? ¿Es como una entrevista o qué chingados? Es una entrevista, pero hoy no iba a haber invitado, se supone. Bueno, pues ya me invité yo, ya me invité yo. Te invitó solo. Ya me trajeron aquí. Pero, pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto, compadre? A ver. Pues tengo aquí 5 pesos. ¿Qué le parece? 5 pesos. No, 5 pesos. No, mijo, eso no alcanza. Las regalías. El canal va empezando. De 300 dólares para arriba, a 300 dólares para arriba. Y ahí, por 300 dólares, te contesto tres preguntas si quieres, mijo. Por 5 pesos, no te compro ni un cacahuate. No, hombre, mijo, por favor. Cota, de verdad, Cota, no me salgas con esas cosas, Cota. No, ¿por qué? Podemos hacer otro cambio, no sé si tienes ahí este... Pues no sé, no traes una muchachona ahí que me presente o algo porque... Pero nomás no le diga a mi vieja porque luego se encabrona. No, ¿cómo así? Ey, ey, morro, quédate ahí ya. Su hijo es el metiche, su hijo es el que le pone dedo con su esposa. Sí, ese cabrón. En los videos que usted sube. Ya sé, espera, usted ya lo conozco, ya sé quién es usted. Es el del TikTok, ¿verdad? Ahorita que ya estoy viendo. Claro, ese... No, bienvenido. En vivo y en persona, en vivo y en persona. ¿De dónde dije? Por eso me impresioné, ¿quién es este señor? Dije... Soy el que dice... ¿Cómo? Ese mero, ese, ese, ese. ¿Cómo? Por Dios. Ese mero. Déjenme tener el libro a la basura. Entonces, ya supo quién soy. Va a subir la tarifa a 500 dólares. Ah, huevos, ¿sí o no? Ah, bueno. Si usted lo dice, pues bueno. No, mares. Mínimo, mínimo, ¿no? No, es que pensaba que quién era usted, pero luego ya vi sus lentes, el sombrero, el traje. Y claro, es usted de la paz. El traje de etiqueta, claro que sí. El traje de etiqueta. Vivito y en persona. Pero ahorita me viene para acá porque pues el pinche morrillo me dijo, no, papá, vente para acá porque te van a salir unas muchachas. Pero yo no sabía que era entrevista, pues, pero pues bueno. No, ahora ya que lo conozco, bienvenido, ya lo reconocí, claro. La Pá. Un fuerte aplauso aquí para mi compadre. Impredecible. Con su personaje, el La Pá. Fuerte aplauso, claro, claro. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? De su personaje, el La Pá, de TikTok. Muy famoso, claro. El La Pá. El La Pá y el Miguelito. El La Pá y el Miguelito. Más que el Miguelito, ahorita, pues... Anda ocupado. Está ocupado ahí. Está jugando el PlayStation 2000 motherfucker. PlayStation 2000 motherfucker. Super cock. Super monster cock. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú, Mario? ¿Cómo andas? Muy bien, Ancien. La verdad, te agradezco por aceptar la invitación a la entrevista. Y pues espero te guste. Todo lo que te voy a preguntar. Sobre... La primera entrevista, pues, así que... Oh, claro. Tiene que ser especial. Sí, sí. Este, yo, pues, yo vi tu mensaje y dije... Ah, pues, vamos a ver. Porque me llegan un montón de mensajes. Créeme. La mayoría siempre es de saludos, pero siempre ando buscando, este... Mensajes así como interesantes como el tuyo. La verdad que me interesó. Y dije... Claro. Vamos a armar algo. Algo así. Entonces, me animé y pues aquí andamos. Pues, perfecto. Espero que esta entrevista te guste. Hablaremos sobre tu vida en TikTok. Espero que me guste a tus seguidores también. Tus inicios. Cómo llegaste al impacto en TikTok, Instagram y Facebook, entre otras cosas más. Tus gustos. Sobre todo para que mi público te conozca. Sí, para que no digan ni este pinche loco quién es. No, pero se la paga. Se la paga el Miguelío juntos. La función de Vegeta y Goku, venga. Ándale, ándale. Bueno, Rodrigo, la verdad. Yo te conocí a ti de la nada. O sea, no sabía si eras del Ciudad de México, de Monterrey. Porque te miraba en los Reels. Así, miraba un video. Me viste en Reels. Y te daba por arriba. Ajá. Y luego miraba tus videos y dije, este güey está cagado. Me hace reír, la verdad. ¿Para qué te miento? Soy sincero. Y pues, luego que veo tu perfil de Instagram. Ah, voy a seguirlo. A ver, voy a seguir buscando. Y que miro Mexicali. Y yo, ¿cómo que este bato es de Mexicali? Y tengo que entrevistarlo, ¿no? Aquí para el canal. Sí, sí, sí. Y pues ya fue cuando te contacté. Y fue cuando me respondiste. Y dije, wow. Sí me respondió el APA, por fin. Se me cumplió un sueño. Empezó a temblar. No me habías enviado el mensaje. O sea, me enviaste el mensaje. Y te contesté, este, en poco tiempo, ¿no? No. Un mes después, güey, ¿no? Te tardaste mucho. No, al siguiente día contestaste. Al siguiente día. Sí. Ah, pues ya ves. Para los que quieran hablarle acá, Rodrigo. Para los que quieran hablarme ahí, este, un saludo, pues. Ahí todas las morritas. Ahí las morritas. Eso es para la PAE. Tú no, tú eres Rodrigo. El inigualable. Yo soy Rodrigo normal. El serio. El serio. Porque siempre me dicen, tú te ves muy serio. Tú te ves muy serio. Yo me miro muy serio. Uh, si me conocieras, hermano, ¿no? No, sí, sí, soy muy serio en veces. Pero, pues, en la parte de lo profesional, ¿no? Pero aquí, como es puro relajo, pues, vamos a preguntarte unas cosas muy interesantes. Ya para iniciar con esta entrevista. Ah, impredecible, Rodrigo. Que empiece el salseo. Que empiece el chipocleo. Luego me dicen que si estoy chino, de verdad. Y sí, 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 estoy chinito, ¿eh? Ah, tienes descendencia asiática. No, de hecho, no. Pero, pues, que no sé. Mi mamá estaba china y mi abuela estaba chinilla. Pero, pues, yo quedé así. Así que tengo los ojos así medio rasgados. Pero, no, no. No es porque me acabo de levantar, ¿ok? Nada más para aclarar. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, iniciando con esto. ¿Cómo fue en sí tu inicio a este mundo del TikTok, de las redes sociales? Sí, está. Es que estuvo muy curioso porque. Haz de cuenta que yo. Yo siempre quise ser youtuber cuando miraba a los Werber Tomorrow. Maestros, claro. Al Scorpión Dorado, a todos ellos. Leyendas. Luisito Rey. Siempre los miraba. Decía, no manches, me gustan mucho sus videos. Germán Garmendia. Germán, ándale. Y dije yo, oye, pues yo. Si ellos lo pueden hacer, yo también puedo hacerlo. Y todo eso. Nada más que nunca me animaba porque. Ya sea porque. Me daba vergüenza, sinceramente. Luego pasas por las etapas esas de la adolescencia. Donde no quieres que nadie te vea. Que te molesta a todos. Piensas que todo mundo te está pensando en ti. Pues no quieres que te vean y así. Jamás me animé. Y haz de cuenta que. Esta vez en cuarentena. Pues ya ves que pasó todo esto del COVID. Pues. Yo salí de mi trabajo. Estaba trabajando en un casino aquí en Mexicali. No sé si conoces el. El Winpot Casino. El que está en la cabranza. Sí. Ahí estaba trabajando. ¿A poco trabajas ahí? Sí. ¿Qué hacías o qué? Era recargador de tarjetas de cuentas. Y llegaba alguien y. Eh, me recargas. Cien pesos para jugar en la maquinita. Ah, sobre. Me recargaba. Me sé que haces guardaespaldas, güey. Y que. Tú pasas, tú no. Como el bar no encobre. Eh, qué pedo. Sin cobro. Ándale. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Con el APA era. Ándale con el APA. Sí, sí, no. Pero. No, nunca. Nunca me tocó eso. Pero. Era el que te servía los cafés. Ah, un cafecito. Ahorita un cafecito. Órale. Ahorita. Ahorita. Shackeado. Y pues pasó. Con piquete. Y todo, ¿no? Y pasó eso de la pandemia. Y pues. Pues. Digamos que me corrieron, ¿no? Y yo me compré una GoPro. Una camarita así. Y le dije una vez a mis amigos. Ah, pues. Hay que grabar un video. No sé. De YouTube nomás acá. Eh. Pues hay que grabar. Ah, sí. Está cagado. Y grabé así un vlog. Y ya me hice el canal de YouTube. Y estaba pensando. Un amigo y yo estábamos pensando. ¿Qué nombre estaría curada para? No sé. Es que tiene que ser un nombre. Que. Porque vamos a subir muchas cosas random. O sea. No va a ser algo de. Que nada más sean videojuegos. No. Que sean vlogs. No. Va a ser lo que yo quiera. Entonces. Variado, pues. Ajá. Variado. Y dije. Bueno, pues. Impredecible. Estaría curada. Impredecible. Ah, ok. Ahí viene. Ok. Ahí viene. Y mis amigos. Nah, mamón. Sin nombre es Arrec. No sé qué. Y yo dije. Pues sí. Suena medio extraño. Pero impredecible. Porque va a ser impredecible lo que suba. Lo que vayas a sacar. Ajá. Y bueno. Bueno. Está bien. Y ya no hice el canal. Subimos vlog. Y pues. Toda la pandemia. Me la pasé subiendo. Grababa gameplays con mi PlayStation. Y mis primos. ¿Qué juegos jugabas? El Fortnite. El GTA. Claro. ¿FIFA? ¿Algo de FIFA? Fíjate que. Y no soy muy fan del FIFA. Demonios. No soy muy fan de los juegos de deporte. Más bien. Ah, ok, ok. Ajá. Pero este. Sí. FIFA no subía. Pero GTA. Todo lo que tenga que ver de balazos. Warzone. Warzone. Todo eso. Sí llegué a subir. Y ahí. Luego. Descargué Filmora. Lo pagué ahí. Ah, Filmora. Ok. Claro. Lo pagué con lo que me quedaba del casino. Y ahora le dije. No, ni modo. Pues vamos a darle. Y ahí empecé a dar. Y surgió. Ahí empezó a surgir. Ya después. Cuando hice la transición de TikTok. Fue porque. Pues miraba que. Que no tenían muchas vistas mis videos en YouTube. Y les preguntaba a mis primos. Si ustedes. ¿Por qué todo el tiempo se la pasan en TikTok? Yo era un hater de TikTok. Guau. Fíjate. Odiaba. Odiaba TikTok. Porque. Mírate ahora. Ya sé. Mírame. Este. Porque. Siempre pues subían bailes. En aquel entonces era más común los bailes. ¿No? Sí. La música. Creo que era. El lip sync. Ajá. Era todo eso de los bailes. Y hablar. Así. Y yo decía. Ah. Qué enfado. Luego tenía una novia. Que en ese entonces. Haz de cuenta que todo el tiempo me enviaba. Mira este TikTok. Mira este TikTok. Yo ni siquiera tenía descargada la aplicación. Yo. No. No quiero ver eso. O le decía. Ah. Sí. Ya lo vi. Y luego me ponía. ¿De qué trató? Pues. ¿De qué trató? No. Pues. No sé. Tenía que verlo a fuerzas. Ah. Bueno. Y pues. Ya les pregunté. No sé. Tuve una discusión con mi novia. En ese entonces. Ok. Y. Me dijo. Por eso nadie te ve en YouTube. Y que no sé qué. Ah. ¿Te dijo eso? Sí. Si tú estuvieras en TikTok. Agarraría las vistas que. Que no agarras en YouTube. Algo así me dijo. A lo que me acuerdo. ¿No? O sea. No sabes. ¿Viste. No sabes si ofenderte o. Ajá. Ajá. No sé que si me ofendió. Dijo. No. Pues alivánate. Pero si me decía. Haz TikToks. Ok. Haz TikToks. Haz TikToks. Me decía. Pero yo no. Ah. No. Que bueno. Que no sé qué. Y ya de cuenta que. Este. Luego les dije. A mis primos. ¿Ustedes qué es lo que ven más ahorita? No. Pues ahorita TikTok. Porque está bien sencillo. Verle. Y para arriba y para abajo. Ajá. Que estar en el YouTube. Y chutarte un video completo. Hay gente que la adelanta. Pues también. Ajá. Y ve lo que. El punto crucial del video. Ándale. Lo que está en la miniatura. ¿No? Es lo que la adelanta. Y quieren ver. Y un poco de clickbait. Pero pues así funciona la verdad. Y sí. Entonces dije. Bueno. Pues TikTok. Y bueno. Dije. Sí. La pensaste bien. La pensé bien. Dije. Me voy a animar. Pero no quería. No quería salir yo. No quería que saliera mi rostro. Típico. Porque sentía que. Si te podía hacer viral. O te miraba gente de aquí alrededor. Pues de mi área. Y dije. No manches. Donde alguien me vea. Y tú hiciste un TikTok. Que entonces dije. Qué pena. Que así cabrón este. Sí. Sí. Así pasa. Sí. Y entonces dije. Bueno. Pues cómo lo hacemos. No sé. Y yo tenía ideas. Tuve unas ideas. En mi canal de YouTube. De querer meter un personaje. Ah. Ok. Así tipo como el escorpión dorado. Dije. Alguien. Como cagazón. Pero no tan cagazón. Como la galaxia. Chango Cerote. Entonces. Algo así. Algo así. Entonces. Pensé. Pensé. Y haz de cuenta que él. Tenía una buena ahí. Que. Pues de hecho es esta. ¿No? Que. Esta pues era de mi papá. Y dije. No manches. Pues. Pues ahí la tiene para algo. Y luego tenía unos lentes ahí. Que los compró. Porque. Porque había salido una película de Matrix. Ah. Hace mucho. Y esos lentes los tenía. Porque decía. Ah. Pues me parezco al de Matrix. Y que no sé. Al Nio. Al Nio. Y. Y yo dije. Ah. Pues los tiene ahí. Y me los puse. Y ya nomás empecé a hacer una voz. Así. Bueno. Pues vamos a intentarlo. Y ya grabé mi primer Tik Tok. Que. Que fue directo con el APA. Que fue directo con el APA. Para que según no me reconocieran. ¿No? Ah. Ok. Y hice la voz así. No me acuerdo cuál fue en sí el video. Creo que era. Cinco cosas. Que dicen los mexicanos. Algo así. Ok. ¿Recuerdas lo que dice ese Tik Tok? Ahorita en vivo. Número uno. No se dice. Dámelo por favor. Se dice. Dámelo a la chingada. Algo así. Número dos. Aquí no se dice. Algo así era. Ok. Y ya pues ahí lo dejé. Y seguí subiendo. Y con mis primos empezamos a subir bailes y todo. Ah. ¿También bailes? También. Nada más bailes. Muy lamentables. Porque. Así triste. Demonios. Por lo que tengo que tragar. No. Pues lo hacíamos ya. Ya por. Los empezamos a hacer por diversión. Fíjate. Como que. Ay. Chinguesú. O sea. No nos ve gente de aquí. Nos ve gente de otro lado. Y como no nos comentaban. Ni nada. Está bien. Solo se generaban las vistas en solo. Ok. Ajá. Entonces. Pues empezamos a hacer videos ahí. Con mis primos. Sí. Y este. Hasta que un día. Grabé un video. Grabé un video. Creo. Creo que fue. Se hicieron tres videos virales. Ok. Ah. Ya. Iniciando. La cuenta. Ya. Ajá. Iniciando. Bueno. Primero se hizo un video viral. Que fue con mis primos. Que son los que todavía. De repente participan ahí. En YouTube también los he visto. Ajá. Ajá. Entonces. Fue uno. Donde. Donde según teníamos que entrenar. Porque. Se iban a clavar a un. A mi primo. Se lo iban a clavar. Y luego se pone a entrenar. Con la canción de Rocky. Y dice. No. Le vi Dragon Ball. Y que no sé qué. Ahora sí voy a pelear bien. Y está en la escuela. ¿No? Y va con el bravucón. Y el bravucón le da uno. Y lo sienta. ¿No? Pum. Ah. Y ahí. Ahí quedó. Y ese fue el primero que se hizo viral. De 15 mil vistas. Y pues. Para nosotros. Hola. Oh. Si es algo la verdad. Sí. 15 mil. Dije. No manches. Dije. ¿Qué pedo? O sea. Podemos seguir haciendo. Ahí fue cuando dije. Wow. O sea. Me hice viral. O sea. Lo que conseguí aquí. ¿En cuánto te pongo? ¿En menos de un mes? Es lo que he tardado en conseguir. En el YouTube. Como. Sí. Cinco meses. Ajá. Entonces dije. Wow. No. Pues voy a seguir haciendo videos así. Y seguimos. Seguimos. Viste que se estaba creando algo interesante. Y luego. Un día llegué enojado. De con. De con mi abuela. Porque ahí vivía. ¿Qué pasó? Es que vive una prima chiquita. Ok. Haz de cuenta. Mi prima es como el Miguelito. Ah. Ok. Como todo se relaciona. Sí. Haz de cuenta que. Traía unos chicles. Y ella iba y los presumía. Mira. Tengo chicles. Y que no sé qué. Ah. ¿Me das Lupita? Se llama Lupita. Ah. Me da. Un saludo. No. 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 Un saludo a la Lupita. No. Si lo ve. No. No. Es mío. Es mío. Y luego. Pero mira. Mira. Y que no sé qué. Y yo llegué de allá. Y dije. Ah. Lo voy a hacer como si fuera mi prima. Y ya no. Pero yo me vengaba. Pues yo me vengaba. Y agarraba al Miguelito. Ah. Ok. Y ahí fue como que se hizo. Como viral. El hacer el personaje ese del Miguelito. Pues como envidioso. Que era un niño rico. ¿No? Según. Presumiendo. Viendole al otro. Y ya después. Hice el otro video. Que fue el del carro. Que ese fue el que. Boom. El que despegó. No sé si lo has visto. El video. Sí. Claro. Ah. Pues. Ese. Ese fue el que cambió. ¿Cómo pasó eso? Pues fíjate. Ese. Ese video. Ni siquiera lo iba a subir. Así te lo pongo. Se me hacía tan estúpidamente ridículo. Que no lo iba a subir. Porque. Se me hacía. No manches. Está muy tonto. Pero yo me. Yo me empecé a proponer. Subir video todos los días. En TikTok. Wow. Porque miraba. Miraba videos que. Si quieres crecer en TikTok. Tienes que subir. Por lo menos. Cuatro videos al día. Y yo no manches. Un gato. Entonces. Se trabajó. Si subía. Cuatro videos al día. Empecé a subir. A subir. A subir. A subir videos. Y resulta que ese día. No había hecho ningún video. Pero. Vi ese del carro. Y lo grabé así del celular. Se me hizo interesante. Ya fui al carro. Con. Ahí. Con mis chanclas y todo. Así. Sin ganas. Lo grabé sin ganas. Así. No es por grabar. Y ya lo dejé ahí en borradores. Y dije. Pues no he subido nada. Dije. Fierro. Bueno. Lo voy a subir. No pasa nada. Y ya lo subí. Y en. Cinco minutos. Ya tenía cincuenta mil vistas. Así te la pongo. Ah. Qué. Me saqué de onda. Dije. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Me sacó de onda. Bien machín. Dije. No lo puedo creer. A ver si puedo poner aquí el clip en medio. Para que la gente lo mire. Sí. Para que lo vea. Para que vea. De cuál estamos hablando. Sí. Y. Y. Me saqué de onda. Pero. Machín. Y siguió subiendo. Y siguió subiendo. Y dije. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Y luego. Se empezaron a. Pues me empezaron a seguir. Pues ahí en TikTok. Sí. Y. Y ya. Pues ese fue. El inicio. De todo. Y pues yo vi que les gustó mucho el personaje de La Pá. Y luego ya lo puse a interactuar con el Miguelito. Porque. En aquel entonces. Pues no. No los hacía interactuar. Pues. Era el Miguelito con su primo. Y La Pá. Haciendo como hacks. ¿No? Life hacks. Sí. Y entonces. Ahí fue cuando. Cuando comenzó todo. Y de ahí. Pues. Empecé a ver que también les gustaban los sketches. Del niño. Toda la comedia que hacías. Ajá. Entonces. Pues ya le empecé ahí. Agregar cosas. 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 Pero. ¿En qué momento tú. Viste las vistas. Que pasaban de 5 mil. 15 mil. 50 mil. Ya cuando llegó a 100 mil. ¿Tú qué dijiste? ¿Cómo reaccionaste? A 100 mil vistas. La primera vez. Pues estaba. Te digo. Estaba que no lo creía. Y yo le dije. A mi novia de aquel entonces. Le decía. Mira lo que estoy haciendo. Mira. Mira. Y decía ella. Ah. Ah. Mi novio. Ah. Es Tik Tok. Ah. A ver si lo presumían. Sí. Sí. Y. Y todos mis primos. Estaban sacados de onda. ¿Qué pedo? ¿Y la familia cómo reaccionaba ante eso? Mi familia estaba como que. No manches. Bueno. Es que yo no les comenté a nadie. Los únicos que sabían. Eran. Mis primos cercanos. Con los que yo grababa. Tik Toks. Y. Pues mi novia. ¿No? Obviamente. Y mi mamá. Pues porque. Pues ni modo que no se diera cuenta. Porque aquí hacía todo el desmadre. Aquí en la casa. ¿No? Entonces. Este. Ellos eran los únicos que sabían. A los demás no les decía nada. Porque. Te digo. Me da vergüenza que supieran que hacía Tik Toks. Pues. Sí. Y en la escuela también. Ah. En la escuela. Ahí. La gente que te decía también. Los maestros. Sí. En la escuela. Ahí la. Fíjate que los maestros. Los maestros. No. No creo que se hayan. No se han dado cuenta. O si se dan cuenta. No creo que. Me imagino en la clase. Y si lo repruebo. No no. Hace Tik Toks. No. Mejor. Lo apruebo. Me va a quemar. Cuadro de honor. No. Pero. Este. Me empezaron a enviar. Este. Mensajes. Positivos. No. Pero. En el Messenger. Mi. Mi círculo. Cercano. Pues. Me decía. Oye. Este eres tú. Me ponía. Ajá. Ah. Ok. Preguntaban. Me preguntaban. Y les dije. Sí. No manches. Y tú. ¿Cómo? 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 No. Pero ahorita ya no existía esa frase. Ok. Entonces. Pues. Me. Me sacaba de donde yo. Sí. Pues. Sí. Soy yo. Y no manches. Oye. Te hiciste viral. Y que no sé qué. Y así. Empezaron a comentar. Y yo les dije. Sí. Pues. No lo puedo creer. Que me haya hecho viral. Con. Con ese video. Que. Para mí. Era súper ridículo. Pero. Pues. Ahora. Se lo agradezco. Todo ese video. Que. El momento que lo hice. La verdad. Pero. Pero. Sí. Mis. Mis familiares. Me empezaban a decir. No manches. El. El Rodri. El Rodri. ¿Cómo? Se hizo viral. Pero. Como que. No lo. Como que. No lo planteaban. Los que sí. Agarraban bien el impacto. Eran mis primos. Como que decían. No manches. Es que pedo con esto. Está bien loco. Pero. Mis tíos. Y ellos. Como que. Pues. Ya era. Ya son de otra generación. Sí. Ok. Pues. Está bien. Otro payaso. Me imagino. Solo una tía. Fue la que. Se empezó a dar cuenta. Mi tía. Mi tía Nora. Que ella se empezó a dar cuenta. Sí. Ella sí. Como que ella sí. Empezó a darse cuenta. Del impacto. Que hasta ahorita. Todavía. Ahí está. Y. Es mi fan. Ya. Es mi fan. Ay. Qué bonito. Un saludo a la tía. De Rodrigo. Un saludo a mi tía. Y. Y. Pues. Sí. Este. Yo. Me quedé sacado de onda. En ese transcurso. Yo creo que con ese video. Si no te miento. Con ese video. Sí llegamos. A los 500 mil seguidores. Con ese video. No manches. Con ese video. Impresionante. Qué pedo. Sí. Con un solo video. Ya los demás fueron. Del Miguelito. Y de La Paz. Y ya fue una combinación. Te voy a copiar la fórmula entonces. Porque yo también quiero ser famoso. Sí. 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 Te digo. Anótenme. Y yo les dije. Yo les dije a mis primos. Oigan. Ya cuando me pasó eso a mí. Oigan. Pues ustedes también suban videos. Ahí aconsejándonos. A ver tú cabrón. A ver tú. Ey. Ponte a ese video. Tú puedes ser comediante. Tú puedes ser eso de los blogs. Ya que es en el mundo. No sé. Videojuegos. Todo el pedo. Sí. Es que. Es que si yo pude. Dije. Oigan. Cualquiera puede hacerlo. Es que todos pueden hacer TikToks. Depende de la creatividad. ¿Sabes? Sí. Todos pueden hacerlo. Yo se los he. Yo le he dicho a mis primos. Ey. Pues hagan TikToks. Y un primo mío. Sí quiere. Pero dice que no ha encontrado su. Su fuerte. Su nicho. Ok. Su nicho como de qué hacer. Pero pues yo tampoco lo tenía. Cuando empecé. Dije pues. Hacía de cualquier cosa. Todos empezamos sin nada. Con qué poder hacer. Claro. Sí. Y entonces pues. Mírame aquí. Aquí estoy. Claro. O sea. Yo miraba tus. Tus TikToks. Para investigarte más. Y conocer. Y veo que tienes un friego de TikToks. Tienes como mil. ¿No? O más de 500. No. Mil y cachos. Mil y cachos. Guau. Sí. Porque. Sí. Pues subía todos los días. Subía. Guau. Ya después todos los días subía uno. Al principio subía cuatro videos. Dos al día. Y ya después. A la vez. Empecé a subir. Empecé a subir. Pero ¿de qué hora queda los subías tú? Cinco de la mañana. Acá bien despierto. ¿Cómo están chicos o los chiquitos? No, no. Los subía. ¿Cómo era tu horario? Es que se supone. Es que yo empecé a ver videos en YouTube de TikToks. Sí. Ya ves cuando se hacen virales. Empiezan a subir acá en YouTube. Ok. No, pues videos para hacerte viral y que no sé qué. Y que los horarios más recomendables eran a las dos, a las ocho. ¿Tení te recomendaban ahí el pedo? No, mamá. Sí. Entonces yo dije, bueno, pues voy a subir a las ocho, a las dos. O en veces. Ah, y tienes tu agenda. Ok. Sí, sí, sí. Bien, bien. Ahí los tenía. O en veces que no tenía ningún video, lo grababa al instante y ya lo subía. Guau, oye. Sí, sí. Ya después fue que me, pues ya después los empecé a subir a Reels, que en Reels también ya fue otro trancazo. Reels de Instagram, Facebook. De hecho, en Facebook tuvimos una página en Facebook, pero nunca le dimos como su trabajo. Apenas como que quiero vincular el Instagram con el Facebook porque pues se puede. Sí, se puede. Pero a ver, a ver cómo me sale ahí para también hacer crecer de una vez ya todas, de a poco a poquito. A ver qué. Y mira, oye, hablando ya de también de lo que mencionamos de la comedia de YouTube, Werber Tomorrow, El Cito Rey, Fede Lobo, cosas así, ¿no? Germán Garmendia. ¿Tú tienes aparte una inspiración en un comediante de la televisión? Eugenio Derbez, Adolf Ramón, ¿es alguien que te guste así? Eugenio Derbez me gusta mucho. Pero también yo soy muy, ¿cómo se dice? Me gusta mucho el humor negro, el humor ácido. ¿Cómo la cotorriza? Fíjate, la cotorriza nunca la he visto. Ok. Nunca la he visto, pero sé que no la he visto porque sé que si la veo me voy a engranar. Porque pues me imagino. Está muy cargando, ok. Sí, pero yo miraba en la tele Guerra de Chistes, no sé si te tocó. Claro. Guerra de Chistes, Platanito Show. Sí, 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 sí. Entonces todos ellos como que también me inspiraron. Claro, de todo puedes agarrar. Un poco de eso. Pero también debo decir que mucho del personaje de la Pá también como que es muy bien, como habla y todo eso, lo saqué de mi papá realmente. Guau. Y mi papá, mi papá era así, que era muy, ¿cómo se dice? Era muy mal hablado. Todo el tiempo decía chingado, cabrón, chingada madre, siempre. Nunca te pedía las cosas con por favor. Hey, chingada madre, saca la basura. Hey, chinga, hey, hey. Y siempre se me quedó eso. Ok. Y dije, pues estaría, estaría cagado de imitar a mi papá así como que no sé. Pero tu papá, ¿qué te dijo en corto acá? ¿Qué te dijo? Hey, cabrón, ya vi tus videos, ¿qué pedo con esa madre? No, fíjate. Se parece mucho a mí. Fíjate que, que hoja, es que mi papá falleció. En paz descanse, hermano. En paz descanse. Mi papá falleció, a ver, hace, ay, ¿cuánto te digo? Cuatro años. A él no le tocó ver, a él no le tocó ver todo esto. Que si no, yo creo que sí me hubiera cagado el palo. Me dijo, hey, me estás arremedando. Pero también hubiera dicho, no manches. Y dijo, hey, mi papá siempre me presumía. Entonces, yo creo que sí, también me hubiera presumido ahí en eso. Pero. Estaba muy orgulloso, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Todo lo que has logrado. La verdad que sí. Sí, yo ni me la creo. A veces mi mamá ni se la cree. Le digo, hey, ya subimos a esto y a esto. Y, pues sí, es una cosa de no creer que ahí vamos poco a poco. Digo, yo quiero lograr más cosas. Pero, pues, yo sé que todo va a su tiempo. Pero esto es de perseverancia. Efectivamente. Y, pues, también se puede decir que es un homenaje para tu padre en paz, descanse. Sí. Efectivamente, güey. ¿Qué te iba a decir? Con esto de tu mamá, de tus tías, amigos y amigas. Pues, pues, en tu futuro tú te ves continuando con esto y que tu familia te siga apoyando, ¿sabes? ¿Tú crees que esto siga para adelante y continúes con todo esto, con todo lo que tienes? Yo espero que sí. Yo quiero y, o sea, tengo las ganas. Tengo las ganas de seguir. Mi familia, pues, yo sé que me van a apoyar. Ok. Al que ahorita algunos no estén ahí, pero los que de verdad están ahorita en este momento, pues, sí me apoyan y yo sé que todavía me van a seguir apoyando. Y valen la pena. Que siga con ti en el camino es importantísimo. Sí, sí, sí. El que esté aquí en el camino, ya sea amigos, familia. Porque muchos van a decir, ay, qué pena, ay, no, qué ridículo, güey. O sea, si eso te motiva y te gusta y te nace hacer eso cada día y eres cagado, pues, claro, fluyes con lo que tengas, ¿sabes? Sí, sí. Y de hecho, me ha pasado que en veces, o sea, en veces me ha pasado que, digo, o sea, al fin y al cabo estoy grabando, cuando estoy grabando videos y digo, de verdad esto lo estoy haciendo bueno porque en veces he recibido comentarios ahí de haters. Muy negativos. Sí, también en la escuela. ¿Qué te dicen a ti? ¿Quién le dirá algo malo a Rodrigo? Bueno, fíjate que en TikTok, haters, haters, no me han llovido. ¿En dónde caen más? En TikTok, en Instagram, en Reels. Guau, ¿qué te dicen? Yo entiendo porque, porque pues es otro, es que siento como que en Instagram es como más fresón, ¿sabes? Más fresa, claro. Como más fresa de que quieren ver paisaje, que no sé qué, modelos y todo eso. Y acá que llegue un güey con peluca y con un filtro de, hey, haciendo voces acá. Y aparte muchos hacen eso, pues ya es normal verlo, la verdad. Sí, sí. Pero cada quien con su esencia. Sí, pero sí me dicen que hubo un comentario donde, pero ya me da risa. ¿Cómo hago para que este payaso no se me aparezca en Reels? Pinche vato mamón y que no sé qué. Y yo le puse, pues, borra Instagram. Digo. No les contestes. Ya sé, ya sé. Es muy malo contestar a los haters. Pero es que ahí sí me arreí y dije, pues, borra Instagram. Sí, pasa, pasa. Sí, entonces. Pero sí me han llovido muchos comentarios de haters ahí en Instagram. Pero sí, si tienes piel de piedra. O sea, si recibes todo y pues lo que venga. Hay uno que sí te cale demasiado. Y dices, tengo que contestar a huevo. Como el de ahorita. Pues ese fue, y fíjate, ah, cuando recién inicié YouTube. Ok. Hice un video haciendo, hice un vlog, un videoblog, ¿no? Sí. Y estaba haciendo ejercicio yo con un tambo de agua. Ah, perra. Hacándolo así como si fuera a sentadillas, ¿no? Y da cuenta que un vato me vio y me escribió ahí. Pinche vato, pareces Joto. Me puso haciendo eso y que ojalá que te deben por atrás y que no sé qué. Y yo, qué pedo, o sea, ni siquiera te estoy afectando a ti en la vida. Qué pedo. Pero pues gracias por ver el video. Hijo de... O sea, vio el video todavía, pero, o sea, qué tan perreado estás para ir a contestar, para ir a escribir eso, ¿no? O sea, qué tan aburrido estás que tienes el tiempo para... Hay gente que se dedica demasiado a hatear, que se avienta unos pergaminos que ni te cuento, que de... Ya sé, ya sé. Muchos renglones de ahí. No me he tocado todavía los pergaminos, pero sí sé que hay muchos... Sí, hay muchas cosas ahí. Y mira, oye, hablando de tu comedia y de todo lo que provocas en la gente, bueno, malo, en algún futuro, es que todo puede pasar, mire, la verdad. ¿Te gustaría trabajar en televisión, secciones de comedia, o en programas? Es que todo puede pasar, güey, la verdad. Uno no sabe mañana en dónde puede estar. Bueno, pues, si pasara algo así, yo creo que un programa así como lo del Capi, no sé si lo... ¿Cómo se llama? La Resolana. La Resolana, los bloopers del Capi. Algo así, así. Ajá, como... Pues ya ves que él hace sketches también de los programas que salen ahí. Y es una chinga hacer eso. Sí, es una... Y también es de pensar y de pensar cómo le vas a hacer. Sí, ya me imagino. ¿Te gustaría ser algo como él? Algo así como él. Si llegases a darse la oportunidad, a lo mejor algo así como él me gustaría. Sí, porque estás joven, ¿no? ¿Qué edad tienes, güey? 23. Ok. 23. Y dije, pues... De hecho, todos ahí en el TikTok quieren saber mi edad, como que no se la creen que haga el Miguelito, no sé. O sea, que tienes como 25, 26, no sé. ¿A poco me veo más viejo? No en ese sentido, ¿verdad? Si te ves como acá, esa edad. Sí me veo grande, pues. Aún menos, la verdad. Pero con el filtro del Miguelito, decía, cabrón, pues eso me quedaba en 25, 20 o 15, ya no sé qué. Pero ya, o sea... De hecho, pensaban que la voz del Miguelito era parte del filtro cuando recién la... ¿Qué pedo? Me decían, oye, ¿dónde encuentro el filtro? Y la voz también, ¿cómo encuentro la voz? ¿Y tú no sé cómo? No sé cómo, no sé cómo, la neta no sé cómo, pero te voy a dejar de un putado semafaca. Un putado semafaca. Jamás me imaginé que se iba a hacer famosa esa palabra, ni el cómo. El cómo. Un putado semafaca, el cómo. Al inicio de este video, de esta entrevista, voy a poner unos clips tuyos, si me lo permites, para que la gente, claro, pueda ver tu comedia. Y pueda seguir de tus redes sociales y puedan conocer lo que haces. Y las frases tan inigualables y no olvides las veces que se han visto. Y pues nada, o sea, en serio. Te has generado un fandom, pues, muy divertido, interesante. Pues como yo, pues, que se puede decir que soy un fan tuyo. O alguien que te está conociendo, viendo en internet. Que pues la verdad, con este tipo de videos, pues, cada quien nos ayudamos, ¿no? A crecer. Que eso es súper importante en el campo del internet. Las colaboraciones, eso es. Sí. Eso sí, que es lo más importante. Y luego, este, aquí te iba a decir. Que, ah, decirte de la palabra, que cómo surgió la palabra esa del cómo. A ver, cuéntame. Este, pues, yo miraba mucho, bueno, y miro mucho a Auronplay. Ok. Entonces, ya ves que estuvo de moda el, pues, cuando hacía GTA Roleplay. Ok. Y ahí, este, decía cómo. Y me daba mucha risa como lo decía. ¿Cómo? Así cuando se enojaba, ¿no? Y dije, estaría curada. Y en una vez lo usé en un video. Ya al final, así como para cerrar en un video, que dijera la paga. ¿Cómo? Así, todo enojado. Y sostenido. Ajá. Y como que le gustó un chorro a la gente. Y ya me empezaron a pedir. No, que, no, la paz y no dice cómo. ¿A poco la gente te pedía que dijeras el cómo? Y me pedía que ya, creo que subía videos. Y si no decía cómo, se enojaban. Ajá. ¿Por qué no dijo cómo? Dejan de seguir, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué no dijo cómo? No, no, no. Hubiera estado más chulo si hubiera dicho cómo. Y así. Entonces dije, no, pues ya le voy a agregar más. Y ya fue que en cada video, pues, le ponía el cómo. O sea, nada que ver, pero tenía que salir el cómo. Y ahí fue. Y era tu sello. Ya fue el sello ahí. Pero sí, este, la idea, pues, me salió del Auronplay, la verdad. Y ahora yo nomás la incorporé acá en los videos y fue cuando lo usé más. Y ahí vino. Guau, la verdad, neta, no me imagino que hayas tenido esas referencias o inspiraciones de estas personas para darle forma a lo que haces ahorita con tu comedia y tus personajes. Que, pues, en serio, espero la gente, pues, a partir de este video, la gente de mi canal pueda ver tus videos y pueda seguirte en todas las redes sociales. Ya que, pues, está bonito, ¿no? Que alguien más te pueda apoyar y pueda seguir sumando más cosas en tu canal y en tus cuentas. Que, pues, en un futuro, espero sigas continuando con esto y nunca pares, la verdad. Es lo que más te recomiendo, que sigas con eso. Porque, la verdad, si te envío como que una energía o un flow que, pues, muchos quisieran. Porque a muchos les da pena. A muchos es como que, ay, no, es que no tengo tiempo. Me da hueva. O sea, qué miedo. Eso es lo que, es lo que yo me he dado cuenta. Fíjate, me llegó un mensaje de un, de un muchacho que iba conmigo en la primaria. ¿Qué te dijo? Y me puso, oye, Rodrigo, la verdad, te admiro mucho. Wow. Estoy muy feliz de lo que has estado logrando porque, sinceramente, yo quería lograr lo que tú estás logrando. Fíjate. Quería hacer videos como tú, pero nada más que a mí me ganó la vergüenza y no lo he logrado hacer. Fíjate. Te admiro mucho y que sigas creciendo. Y yo me quedé, me explotó la cabeza como que dije, wow, pero, o sea. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Apá. El apá. Apá. Dije, wow, o sea, qué bonito mensaje. Porque era un amigo mío de la primaria y que me haya puesto eso. Pero era muy amigo, era como que, ah, hola, bye. Pues, sí íbamos a salir a casas de otros amigos y jugábamos GameCube y todo eso. El GameCube. Entonces, sí, pues era amigo, no tan amigo, pero sí era un amigo. Entonces, me sorprendió mucho que me haya escrito eso. Sí. Y, y digo yo, bueno, pues, ojalá que, pues, yo le puse gracias, pero le dije que lo intentara. Porque, pues, nadie pierde nada, o sea, que es lo peor que te puede pasar. Sí, intentando, claro. Lo peor que te puede pasar es que te critiquen y que ellos no te van a dar de comer ni nada, o sea. Eso es lo que te gusta y pues. Eso es lo que yo le digo también a mis amigos. Muchos amigos también me dijeron, ¿cómo le hiciste, güey? ¿Cómo? Pues, la verdad. O sea, siguen preguntándote todavía. Me siguen preguntando y me dicen, ¿cómo le haces, güey? Yo también quiero hacer y dame un consejo, pues, haz videos nomás. O sea, ¿qué te digo? Yo así le hice, nomás hice videos y hasta que pegó uno y dale y dale. Pero, ¿de qué hago? O sea, dime de qué hago. Pues, no sé, tú y lo que tú quieras. Todos, todos tienen la posibilidad de hacer videos de lo que sea, de lo que te guste. De comedia, videojuegos, reacciones, cine, claro. Sí, he visto muchos de cine también ahí. De hecho, yo soy fan del cine. A mí me encantan las películas. Hubo un momento donde mi canal de YouTube, mi canal de Impredecible, quería hacerlo de cine. De hecho, tengo reseñas de películas. ¿Y qué películas reseñaste o criticaste? A ver, no sé si me acuerdo. La de, una del Tom Holland, eh, a ver, ¿cuál era? Del Tom Holland que salió aquí en Netflix. Ah, que sale con el Robert Pattinson. Ándale, esa, esa la reseñé. Es como de drama con terror o algo así. Sí, algo así, terror como psicológico. Sí, sí, la vi, es buena. Sí, está suave, está suave. La recomendé, pero lo malo es que yo la acabé de ver y de volada fui a grabar el video, entonces estaba muy hate. No, o sea, no lo analicé bien. Es un día después, a mi parecer, grabando. Y también otras, la de Mulan, a la de Mulan le tiré mucho hate. Guácala, guácala. De hecho, ese video se hizo viral. De hecho, ya me voy. No, acierto no se me va. Sí la vistes, ¿no? Sí, lamentablemente. Está muy, muy fea. A lo mejor el original. De hecho, se lo hice, le hice la reseña nomás para tirar y le hate. Qué bueno. O sea, no la vean, les dije, no la vean, es basura y que no sé qué. Y también hacía reacciones de trailers. Sí, vi uno tuyo, de la del Spider-Man, ¿no? Que reaccionaste al trailer. Ah, sí, ¿no? Eso fue hace poquito. Bien, bien, bien. Dije, bueno, lo voy a reaccionar. Pero lo grabaste de la nada, ¿no? Así, te levantaste de la cama casi, casi así. Y este güey, que feo. Estabas parado, ¿no? Ah, la chica. Sí, sí. Dije, ah, ya salió. Ah, lo voy a ver y lo voy a grabar. O sea, debía planearlo mejor y todo, pero... Las reacciones jalan muchas vistas en YouTube. De lo que sea. De música, de películas, de series. Porque es lo que está en tendencia, eso. También la música, también hubo... Me gusta mucho la música. Sí, también quise reaccionar a videos. De música. ¿De qué género? Yo tengo ahí uno de mi mamá, con mi mamá. Ok. Entonces, las reacciones ahí en YouTube. Este, ¿de qué género? Pues, pues, lo que está ahorita de moda, pues, lo que es el reggaetón. Ah, lo que está de moda. Ok. Y, pues, es lo que me gusta a mí ahorita. ¿Y a ti qué te gusta en sí de género personal? Rock, baladas, banda. Pues, que ahorita, ¿qué te digo? Yo creo que es... Pues, ya nos gustó culposo, ¿verdad? Pero antes de decir, hey, ¿tu género cuál es? No, pues, reggaetón. Uy. Pero ya ahorita... No, a todo el mundo, yeah. ¿A quién no le gusta el reggaetón? Pues, o sea, me gusta el reggaetón, el trap, ¿qué más? Rock. ¿En inglés o en español el trap? Eh, en español, en español. Ah, en español. Ok. Este, el, el, ¿cómo se llama? ¿Qué más? La banda, sí me gusta la banda, la MS. A mí me encanta la banda MS. El recodo, la arrolladora. La banda, el recodo, la arrolladora, todo ese. De hecho, sí soy muy variado porque la mayoría del tiempo escucho mucho reggaetón y eso. Y ya cuando me enfado, pues, ya cambio. ¿Reggaetón de quién te gusta, hermano? De Bad Bunny, J Balvin, Trianki. Bad Bunny, eh, de Bad Bunny. Pues, te voy a decir mis artistas porque son los que más escucho. A ver, es el Rao Alejandro, Bad Bunny, Mike Towers. Ok. Eh, Jay Cortés. ¿Quién más te puede decir? Eh, me falta uno. Lunai. No, Lunai, Lunai casi no. O sea, de la nueva. Casi, casi algunos. Casi, casi, casi la mayoría es de la nueva. O sea, pero, pues, a ver, Daddy Yankee podría decirse, pero, pues, porque ya él es, él es el Big Boss, ¿no? Entonces, pues, sí. Eso sí. Pero esos son los que, los que normalmente escucho ya. Y ya cuando me enfado, pues, sí, pongo banda y que, no sé qué. Canciones, canciones tristes. Corridos, Corridos Tumbados. Ed Maverick, Ed Maverick. Maverick. Corridos Tumbados casi no me gustan, fíjate. A mí me da igual, me los ponen. Ah, ok, está bien, no me molesta. ¿No te molesta? No. Pero, ¿sí escuchas reggaetón? De todo, escucho yo, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, bueno, porque ya te iba a cancelar. Ya va a salirte la llamada. No, de reggaetón, la verdad, sí soy muy fan. Sí me sé muchos desde los noventas. Desde El General, Vico, sí. Calle 13. El Residente, Daddy Yankee. Teo Calderón, Raúl Alejandro, Bad Bunny. E.B. Queen, Becky G. Me sé muchos, la verdad. Me gusta mucho cultivar muchas cosas de música. La banda también me encanta. Corridos, cumbia, salsa, bachata, de todo. Sí, sí, sí. Y tú, hablando de la música, ¿tocas un instrumento o cantas? Tocaba la guitarra. De hecho, tengo una guitarra. A ver, tráetela. Un corredazo. Pero hace mucho. Un porte, muy exuberante. De hecho, hizo un video cantando esa canción con el Miguelito. No, no, no. Mira qué coincidencia. Sí, sí, sí. Así, salía con la guitarra y un porte. Pero con el apago. Solo, así, normal. No, el Miguelito y el primo. El Miguelito y el primo. El Miguelito era el que estaba tocando. Y llegaba yo. ¿Viste, güey, así se hace? Ajá. Y cantaba esa canción. Pero sí tocaba la guitarra antes cuando estaba bien enamorado. Cuando se puso de moda lo de Ariel Camacho. Ariel Camacho, maestro en paz y descanse. Grande, grande. Grande, grande. Entonces, él me inspiró a querer tocar la guitarra. Y le dije a mi papá. Para dar serenata, para enamorar a alguien. Pues, le quería tocar una canción a mi novia. ¿Cuál canción? La de me gustas mucho, me gustas tanto. La canta Código FN, ¿no? También. Sí. Pero, pues, la escuché yo con Ariel Camacho. Y me gustó más. Como requinteaba y todo. Y dije, no manches. Más que la voz era inigualdable. Era muy buena. Era, estaba bien pro, la verdad. Y le dije a mi papá. ¿Quiere una guitarra? Este, me la compras. Y me dijo, pues, a ver, ¿no? Y chingada madre. Y sí, me la compró. Y ahí estaba yo con la guitarra. Y empecé a ver tutoriales en YouTube. Y así, fui aprendiendo. Me metieron a clases de guitarra y todo. Pero, era de, para leer las notas y todo eso. Qué difícil es eso, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. De todo, de piano, de violín, de batería. Todo tiene su chiste, ¿no? Nunca le entendí. Me ponían ahí. A ver, ahora esa nota que dice. Y yo lo que quería era ya tocar y requimpear. O sea, no me ponía eso. Uno se imagina como que ya fue tocar bien cabrón. Ah, la chingada. Mucho slash, güey, no sé. Ajá, ajá. Y yo decía, no me pongas eso. O sea, yo lo que quiero es requimpear y tocar acá. Y no, es, ay. Vamos a empezar con una estrofa. O de este, de este. Ahora acá. Ahora, que ya ni me acuerdo ni cómo se llaman todos esos. Con la re, do, la, mi, fa. Yo solo me sé la canción. La emisión imposible era el soundtrack. Din, 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 din. La única que me sé en guitarra, güey, es todo, güey. Pero, ¿requimteado o qué? No, así de guitarra. O sea, en los cuadros. Pin, 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 pin. Sí, sí. Las de arriba. Ah, ok. Las de arriba. No sé qué manera que ha sido un pedo así. Pin, 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 pin. Andale. Pin, 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 pin. La única que me sé, güey. Ah, poco así. En secundaria. Ahí tengo la guitarra. ¿También tienes guitarra? Sí, pero es de mi abuelo. Ah, ok, ok. No, pues. Sí, no. Lo mismo son otras cosas. Los instrumentos, no, la verdad, no se me da, pero en el futuro sí pasa. Sí. No, yo sinceramente, ahí me metieron de todo. Porque como soy hijo, soy hijo único. Guau, ¿en serio? Sí, no tengo, no tengo quien me, quien me grite aquí. Ah. Oye, oye, tú, tú te gritas solo, ¿no? Yo me grito solo. Te pones el Miguelito acá. Ah, ándale. Yo me grito solo y está, ¿cómo? Y ya, yo solo. Ponte a limpiar. Ponte a limpiar. Y tú, no, no, yo no quedo, yo no quedo. Ándale, hablo solo y ahí. Pero me acuerdo que una vez me comentaron, y en veces no te, no te, no te la crees que vivas con el apá, el Miguelito. Eh, bueno. No, pues, no, 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 pero pues, no sé, estaría curada que eso pasara. Yo ahorita nomás vivo con, con mi mamá, somos los que estamos aquí, y pues aquí me da hospedaje en su casa, ¿no? Hasta que termine mi carrera y, y ya, a ver, ¿para dónde me voy? Ah, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Si te digo, no me crees. Comunicación. No. Gastronomía. Menos. Ingeniería. No, es, no, es, es algo que hace decir, qué pedo. Derecho. Te voy a decir ya, es enfermería. No, mames, neta. Enfermería, neta, neta, enfermería. ¿Y quién te llegó a tomar esa decisión? Pues, fíjate, fue porque, pues, por el, el hecho de, de mi papá que, que en paz descanse. Paz descanse. Porque, eh, vi cuando, pues, cuando estaba en el hospital internado, él sufrió de un derrame cerebral. Neta. Y cuando estaba ahí, pues, yo miraba a muchos enfermeros, cómo lo cuidaban. Me gustó ese trato, cómo lo trataron ahí. Y, y dije, no manches, yo quiero, yo quiero ser así como esas personas. Yo quiero ayudar a las personas, atenderlos bien. Este, que, pues, porque también hay muchos enfermeros que son muy, muy, muy cabrones que, que sí se pasan de lanza. Que no saben tratar. No saben tratar a la gente. O a la familia también. Ajá. Dar la noticia de algo. Tú puedes decir, sí, es bueno en haciendo esas cosas, pero no saben cómo tratar a la gente. Entonces, yo dije, no, yo quiero ser un, un buen enfermero. Y, y, pues, vamos a darle. Y, de hecho, eso, yo me decidí de eso antes de empezar con todo esto de las redes sociales. Entonces, pero también digo, o sea, está bien, yo lo que quiero es terminar mi carrera como enfermero. ¿Cuánto te falta para acabarla? Me faltan dos años, un año y medio. Mucha suerte, me animo. Gracias. Y digo, ya si acabo esto, pues, estudiar otra cosa. Yo como, ahorita me llama también la comunicación porque yo soy bien nervioso. ¿Tampoco? No puedo, no puedo hablar con, o sea, así en público. De hecho, me han tocado que han salido fans ahí en la calle, que me han reconocido. ¿A poco sí te han pedido autógrafos? Me han pedido fotos. ¿Autógrafos no? No, autógrafos, pues, yo creo que autógrafos ya casi no ahí piden, ¿no? Lo que piden son fotos o videos. Videos también. O saludos, ¿no? Famosos.com Ándale. Entonces, me tocó que ahí en el gimnasio que yo voy, me salió un fan. Ey, tú eres el Miguelito, ¿verdad? Y yo no sé cómo reaccionar. Y le dije, a ver, hazle con el Miguelito. No, sí, sí, soy yo. Sí, sí, soy yo. No, sí, soy yo. Ay, ya no. Y tiene voz de hombre, dijo. Tiene muchas personalidades. Sí. Parece fragmentado este pedo. A huevo, buena referencia. Sí, 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 buena referencia. Y ya me pidieron fotos y todo, pero yo no sé cómo reaccionar, pues, pues, también para mí es nuevo todo ese rollo. Pero también cuando en la escuela me tocan dar presentaciones, me pongo ahí nervioso. No sé, no me tartamudeo, pero sí, antes de subirme a presentar y todo, sí me pongo ahí nervioso. Como que... Estás, estás con el amo de la tartamudez en público. Pero ya lo he controlado, cabrón. O sea... ¿Sí? Sí, güey. Sí te tartamudeabas. De más, te tartamudeo todos los días, la neta, güey. ¿La neta? Sí, o sea, en veces. O sea, sí lo controlo, pero pues de chiquito era más frecuente eso. Ya luego, pues a mí me tocó hablar con la gente en público, en las exposiciones, con nombres a la bandera. Hasta cantar también, frente de todos, en secundaria. Te tocó cantar, en secundaria. Sí, güey. Pero la primera vez, pues, pasó algo muy malo, que lloré en frente de todos, en secundaria, güey. O sea, fíjate, o sea, vengo de la primaria. Ok, fluyendo, secundaria, el maestro. ¿Pero sabes cantar, o qué? Sí, me gusta mucho cantar, de hecho, sí, güey. Sí, ah, ok. Y pues ya, o sea, yo con la familia sí he cantado, y pues eso de lo de la voz, pues a veces sí me dificultaba hablar con la gente. Luego se dio la oportunidad de lo de la cantada, pero lloré en frente de todos, que valió madre. Ya después, canté en Navidad, en San Valentín, y ya, fui corrigiendo esas cosas. Se me quitó lo nervioso, el tener que... Ese miedo en la mente de decir, ¿qué van a decir de mí? Y se burlan. Ya lo de la voz, pues, lo controlo y así, güey. Eso es lo peor. O sea, tu peor enemigo eres tú mismo, la verdad. Claro, güey. Porque eso es lo que... Tu mente es la que se empieza a viajar, ¿no? ¿Qué te van a decir? Sí, entre más pienses esas cosas, te trabas y te pones en shock, güey. Sí, lo que tienes que hacer es poner tu mente en blanco y nada más hacerlo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer y ya lo haces. ¿Verdad? Es como con estas entrevistas que estoy haciendo y lo del random podcast con Manuel Alberto. Claro que también me pongo nervioso. Claro que sí. Para la gente que mira los videos y se pregunta, oye, ¿no te da pena? Pues no. Algo, pero lo controlo porque, pues, todo está en cómo fluye la conversación. Si veo que la verdad no fluye la conversación, pues, continúo con otro tema. O continúo con otra cosa. Pero como esto está jalando muy bien, es como que, bueno, o sea, si hay mucho de qué hablar y hasta de sobra de horas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso los invitados que he tenido en los videos, pues, han sido gente que de verdad tiene algo que ofrecer a la gente. ¿Entiendes? Un contenido que hagan, su profesión, pues, un tema de una película que quieran hablar. O sea, hay muchas cosas, pues. Sí, sí, sí. Que la verdad a mí esto, la verdad, me ha quedado como anillo al dedo porque tengo la oportunidad de ver gente como tú que de verdad le gusta lo que hace. Y que fluya conmigo es algo muy grande, la verdad, que fluyan conmigo así. Sí, sí. Y que accedan, claro. Sí, yo también te digo, yo también te digo, empecé, pues, empezamos a hacer un podcast, yo, mis primos y yo. Sin rumbo, ¿verdad? Sin rumbo, literal, no tiene el rumbo, ¿no? Pero, este, fue porque un amigo, fíjate, un amigo mío me dijo, bueno, ya habíamos hecho un podcast, mis primos y yo. Pero no se llamaba Sin rumbo. Sí, ya se llamaba Sin rumbo. Ok. Así lo hicimos por Zoom. Ok. Pero... Un saludo a Zoom. Sí, un saludo. ¿Qué te lo sabes? Que patrocine, que patrocine. Estuvias. Pero, este, pero, este, como que se cortaba mucho, se cortaba mucho porque el internet de mi primo, pues, tenía, tiene un montón de hermanos, entonces se cortaba mucho. Y luego el otro primo también de allá de Caléxico, también se le cortaba. Y ya me quedaba hablando yo solo, cuando recién empezó la de la pandemia. Hola. Ándale, así. Sí, y luego ya cuando decidimos grabarlo en persona, pues resulta que, que no salió, que no salió bien, que se, se grabó bien, pero el audio se grabó de otra manera, entonces no pudimos juntar el audio. Sí, son muchas cosas. Ajá, el audio con la, pues, con lo visual. Sí. Y valió, y pues nos, nos desilusionamos y, pues, nos dio coraje, la neta. O sea, entonces, ya lo dejamos ahí en pausa y luego un amigo mío que me lo reencontré hace como cinco meses, volvimos a hablar y todo. Sí. Y me dijo, oye, deberíamos de hacer un podcast y que no sé qué. Oye, sí, es buena idea. Sí, yo tenía un podcast, vamos a hacer sobres. Y resulta que al final, yo le comenté otra vez a un primo mío de Caléxico. Saludos al Eduardo, que es el que, uno de los que más me ha apoyado. Eh, le comenté, eh, pues, vente también para grabar otra vez el podcast. Ah, Simón. Y resulta que mi amigo al final dijo, no, mejor no, porque me da vergüenza, no sé qué voy a decir. No, se rajó el último momento. Sí, se rajó. Dije, ah, te pasaste. Eso como cae gordo. Me cae gordo eso, me cae gordo. Que te digan al principio que Simón y luego que ya se vayan. Es que mejor no, nada, ajá, o voy a hacer otra cosa. La piensan mucho. Sí o no, ahorita, right now. Ajá. Ajá, entonces dije, ah, este vato. Y pues ya lo grabé con mi primo. Por eso volvimos a grabar, pues, porque se supone que la idea iba a ser con mi amigo y íbamos a grabar nosotros. Pero, pues, dije, bueno, pues vamos a regresar mi primo. Y le dije ya a su hermano, su hermanillo. Y grabamos nosotros. Y estuvimos grabando ahí, pues, videos así random cuando, cuando, pues, tuviéramos tiempo y que se nos ocurriera algo, ¿no? Pero en veces, hubo una vez que grabé también con otro amigo, que en veces no tiene, yo estoy saque y saque plática y en veces él se queda, ah, sí. Ok. Le digo, ¿para qué chintas quieres venir si no vas a hablar? Yo sé que está hablando como loco. Y eso es lo que me cae gordo, o sea, me gusta que hablen, que, 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 ¿sabes qué? Que opinen. Ah, pues, sí, que opinen. Que no te dicen que, ajá, 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 sí, cierto. Ah, ok. Eso me desespera porque luego yo me quedo hablando como loco. Y, bueno, y pues ahorita tenemos eso en pausa, lo del podcast, a ver si luego lo volvemos a retomar, digo. Que está cabrón esto, lo del Omicron, ¿no? El COVID. Sí, ahorita que se volvió a. Propagar. Que volvió a pasar eso, ¿no? Que de hecho están llenos los hospitales, llenos. Y, pues, para que la gente se cuide, que no ande saliendo, yo ya, ya no ando saliendo. La neta, yo sí llegué a salir, pero ya ahorita ya no, porque está, está agacha la cosa. Y tú como enfermero, pues sí, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Pero, ¿en qué aspecto? O sea. O sea, ¿vas a la escuela? ¿O es online o cómo está el rollo? Es, es, es híbrido. Ok. Este, como, a veces es online, pero ya las cosas prácticas si tengo que ir a la escuela. Claro, ok. O también vamos a, a, ¿cómo se dice? A ciertos lugares a cuidar, como el semestre pasado fuimos a cuidar a, a ancianos y a gente, ¿cómo se dice? Gente psiquiátrica. Fuimos a IPVC, ahí estuvimos. Y la verdad que muy bien, fíjate los, pues, el trato muy bien y, sinceramente yo estaba bien nervioso porque, híjole, para tomarle el, los signos vitales a alguien que, que no está muy bien de su cabeza, que de repente se te ponen violentos o equis cosas. Y yo, espérense, espérense, y, chinga tu madre, me decían, ay, güey. A la cosa. Y me llevó a pasar así. Y, a ver, señor, le digo, no, chinga tu, y así, no te hacían nada, pero te aventaban la madre, pues. Pero, pero, pero no, chinga, a ver. ¿Se te tocó poner inyecciones acá? Me tocó vacunar en el FEX. ¡Guau! Estuvimos vacunando, de hecho, a los, a los jóvenes. Y cómo fue, ¿cómo fue esa experiencia con esto del COVID y el Omicron? Eh, estuvo, pues, estuvo. ¿Y si te cuidaste muy bien? Sí, me cuidé muy bien, fíjate, al principio me cuidé muy bien. ¿Te dio miedo? Sí, ya cuando me pegó, de hecho, ahí te, ahí te va una. ¿Hace cuándo te pegó hoy? Me pegó, yo creo que, cuando recién empezó todo eso la pandemia, yo creo que ocho meses después, me pegó a mí. ¡Guau! Y a toda mi familia nos pegó. ¿Cómo? ¿Quién sabe, ya ni, ni sabemos, ¿no? Pero, me pegó, y ya se cuenta que yo iba a hacer ejercicio. Yo, yo iba a correr aquí a la UABC, vivo por aquí cerca de la UABC. Entonces, iba a correr al parque, ahí alrededor, porque no te dejaban entrar adentro a correr, sino alrededor. Ok. Y yo iba a correr, y, y pues ya me estaba recuperando, ¿no? Según yo. Y en una de esas, ah, pues fui a correr, regresé. Y a mí me gusta bañarme con agua bien caliente. Así que, de agua, de que... Todo rojo, ¿no? Ándale, de que peles gallinas con esa agua, así. Y, porque no sé, si es agua fría, no me gusta. Ni en tiempo de calor, tiempo de calor. Ándale. Y, y me bañé con agua caliente, y salí, ¿no? Y, no podía respirar, estaba bien agitado. ¡Hala! Estaba así. No me entraba aire, estaba súper agitado. ¡Hija! Y salí encuerado, así, literal, encuerado. Y empecé, ¡amá! ¡Amá! Y mi mamá, ¿qué tienes? ¡Amá, me deshago! ¡Pame un cudita! ¡Su papi muñeño! ¡Su papi muñeño! Ándale, casi, casi, así. Mi mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No, no puedo respirar. A ver, siéntate, siéntate. Sigan encuerados, sentados ahí en la silla. O sea, así nomás. Como a la nieva. Ándale, ándale. Y, y mi mamá, ¡ay! Como si no te hubiera visto, yo te limpié cuando estabas morrillo. Típico. Y ya después me pasó, y así, pero dijo mi mamá que me puse amarillo, de que no me entraba aire. O sea, mi error fue, ajá, mi error fue haber ido a correr y luego irme a bañar con agua súper caliente. Y todavía no estaba recuperado al 100, y según yo, sí. Pero sí me espantó ese. Cambio de temperatura, todo eso. Sí, también, pues la verdad, sí la sufrimos, gacha, con lo del COVID. En aquel entonces, mi novia, que le mando un saludo a mi exnovia ya, ¿verdad? ¡Ay, hijo de su madre! No, pues un saludo también acá. Un saludo. Pero es que nos pegó gacho porque también a ella, pues su papá falleció por COVID, fíjate. En paz descanse. En paz descanse. Pero estuvo gacho, mi abuela también, que en paz descanse murió por COVID. O sea, fueron, o sea, ¿quién no sufrió una muerte por COVID? No sé. O sea, yo creo que todos pasamos por algo, por una situación muy difícil. Y ahorita con lo que se viene del Omicron, que mucha gente, pues no se lo toma en serio, pero ya porque, no sé, yo siento que ya está como cansada y yo entiendo que esté cansada y que esté harta de estar así encerrada y todo eso, pero sinceramente, pues si tú no te quieres cuidar, pues mínimo cuida a los que están a tu alrededor, ¿verdad? Porque... Sí, muy importante eso. Está muy cañón y se viene, yo creo que se viene, sí se viene fuerte esto del Omicron. Es que vamos a vivir con esto ya como si nada, vas a ver. Ya va a ser normal ver esto. Sí, y yo siento que, pues espero que no vaya saliendo otra variante y otra variante porque está cañón. Ojalá que no, pero pues hay que irse a vacunar. Los que aún no creen que de verdad se me hace una tontería los que no creen porque algunos que iban a vacunarse cuando me tocó vacunar. Ok. ¿De verdad funciona esto? ¿De verdad funciona? Ay, pues claro que funciona si no nos estuviéramos vacunando. Me tocó vacunar a muchos jóvenes, como de 13 a 17. Me dio risa porque todos estaban bien asustados. Me va a doler, me va a doler. No, no te va a doler, órale. Te puedo agarrar la mano porque tengo miedo. Órale. A ver, hazme la voz de la pa. A que no me doyla tanto. Hazme la voz de la pa. A ver, mija, a ver, ya, alivíanese. Órale, mocos. Y así, ¿no? Pero me dio risa porque yo antes era así como los morrillos, pues de que me asustaba y me dijeron, ¿y no me va a doler? No, no, no. Y le dije a uno, por eso me hice enfermero, pues, para que ya no me, para perderle el miedo a las agujas y yo. Como Goku, ¿no? A ustedes, ¿no? Que le tengan miedo a las agujas. Ándale. Ándale, así era yo como Goku, bien llorón, bien miedoso. De hecho, ahí en el YouTube también tengo un video donde mi mamá me inyecta, mi mamá no sabe inyectar, pero me inyecta. Ah, hiciste como un reto con tu madre, ok. Es que yo estaba enfermo de la gripa y ya doy cuenta que creo que fue antes de enfermarme de COVID y estaba enfermo y pues iba a ir a los simis para que me inyectaran, pero los simis estaban así, de llenos. Entonces le dije a mi mamá, no, pues ocupo que me vacunen, me inyectas. Pues, no, pues sí, ahí está, ¿no? Y me agarra y está, y no entraba la aguja y está, está, está. Hasta que entró, y lo grabé ahí, y ahí lo subí en el YouTube. Todo sangrado, gracias jefa. Sí, sí, no. Como Hulk en Avengers Endgame, con el brazo acá todo mucho. No, y fue en la nalga, me dejó todo molestado. Ah, ok, sí. Sí. Fue en la nalga, ok, ok. Sí. Ah, y. Pues también así acá, como José José caminando, ¿no, mames? Ándale. Como pingüino, ¿eh? Todo renqueado. No, pues, ¿qué te digo, no? O sea, para toda esa gente que no se ha vacunado, pues, ya es hora. Ánimo, si se puede. Y toda esa gente que está en hospitales, pues, les mandamos buenas vibras. Ánimo y Dios los bendiga. Y pues, espero que esto siga disminuyendo de los contagios y que la gente se siga tomando en cuenta esto, porque la verdad es una situación muy grave para todo el mundo. Llevamos esto como dos años y feria, ¿no? Sí, ya. Como dos años. No sé dónde estoy. En 2024. Ya, ya, mero, no manches. Ha sido bastante. Me salió un cana, sí. Este es pelo pintado. No se escucha el ruido de aquí con los vecinos. Un poquito, pero no, no molesta. No, no molesta. No molesta. Es que estos compas se la llevan de party. Ya estuvieras, la verdad. No, es que estos se pasan de lanza, ponen el ruidajo. ¿Pero viven al lado o viven al frente? A un lado, aquí a un lado, literal, aquí está a un lado. Así, fum, a un ladito. Y donde hacen las fiestas es aquí al ladito de la barda, aquí a un ladito. Y entonces ponen la bocina a todo volumen. ¿Pero qué música ponen? Puras de esas, pues, narco corridos. A la aguas ahí, ¿eh? Ponen mucho al, ¿cómo se llama? A Don Vicente, que en paz descanse. Por culpa de ellos, odia a Don Vicente, fíjate. O sea, yo sé que no tienen la culpa, pero es que lo ponen acá a rato que ya me tenía hasta el gorro. Ay, Don Vicente Fernández, qué personaje. Y sí, pero, ah, pues, estos fueron los que me tronaron el cohete ahí en el carro. ¿Pero cómo pasó eso? Así, cuéntame toda la anécdota. Pues, estábamos aquí afuera de mi casa, estábamos escuchando música, cantando. Estábamos en el karaoke, mi primo y yo ya estábamos bien entrados rapeando. Y es que últimamente se pone de moda la FMS, Red Bull, claro. Tú, tú, ey, tú, ey. Entonces, pues, estábamos rapeándonos, ¿no? Ah, ¿sabes rapear? Pues, no sé rapear, pero ahí le tiramos al loco. ¿Sabe rapear más el Miguelito? Él sabe. Ah, será un buen duelo contra mí, hermano. ¿Contra tu hermano? No, contra mí. Ahí tenemos que ser al loco así, a ver qué sale. Ah, ¿a poco sabe rapear? Me gusta, si a veces practico. Si sabes improvisar poquito. Sí, sí. Sí, yo creo que improviso más con los personajes que... Ah, qué curado, qué pedo. Ya sé. Haz un video de eso en TikTok. Sí, sí, es buena idea. ¿Y qué me decías? Varios, varios videos del Miguelito rapeando, pero... Neta. Así les gusta. Ay, ¿qué te decía? De que estábamos rapeando allá afuera, ¿no? Y de repente llegó un músico porque contrataron banda de aquí a un lado. Entonces, pues, ya sabrás el ruidajo. Y llegó un músico y nos dijo, oye, ¿es de ustedes ese carro? Que ese carro no es mío, es de mi mamá, la camioneta esa. Y entonces, sí, sí. Ah, es que le quebraron un vidrio. No sabemos cómo. Nos sacamos de onda. Y salimos todos. Y el vidrio todo roto. Y dijimos, ¿qué pedo? Y bueno, las cosas no se las habían llevado porque tenía ahí mi mamá unas bolsas. No se las llevaron. Y pues, a un lado estaban truene y truene cohetes. Pero bien escandalosos, truene y truene cohetes. Y nosotros, como que, bueno, está bien. Y ya cuando nos dijeron eso del espejo, del vidrio, pues, ya no escuchamos los cohetes. Ya se habían metido todos los morrillos. Y ya vimos el vidrio y todo. Y nos quedamos, ¿qué pedo? No, pues, ya valió. No, ya. O sea, sí nos dio coraje. De hecho, nos arruinaron la fiesta porque ya nomás vimos eso. Y ya nos metimos, metimos todos los carros y ya nos fuimos. ¿Y la policía qué? ¿No le llamaron o qué? No, no le llamamos porque el vato de aquí al lado tiene influencia con la policía. Pues, tiene contacto. Vamos ahí otra vez. Sí, ya sé. Entonces... Ya ni sabes quién es bueno aquí, la verdad. Sí, ya ni sabes. Pero, pues, todos los vecinos de aquí alrededor han dicho que todos han tenido problemas con este vecino, de hecho. Fíjate. Todo un personaje en la vecindad. Sí, todo un personaje este señor. En el vecindario. Entonces, pues, ya no le dijimos nada, pero, pues, yo dije, no manches, o sea, ni siquiera tuvieron la cara. ¿Saben qué? Mi morro fue el que tronó el cohete para ver cómo nos arreglamos. Sí, o sea... Pues, sí, nosotros estábamos tronando cuetes, pues, la cagaron, fue accidente. Fue un accidente. Podemos solucionarlo, pero no, no dieron la cara ni nada. Eso es lo que más coraje me dio a mí, pues. Sí, que tenía una explicación, pues, y llegué a un acuerdo. Que te den la cara, pues, o sea, tal vez el morrillo no, pero su papá o, ¿sabes? Y es como que, ah, y pues, más gordo me cayeron. Y luego toda la noche ahí con el ruidajo así no podíamos dormir. Porque literal nosotros los cuartos los tenemos a un lado de donde ellos tienen la barda, donde ponen la música. Sí. Entonces, ya sabrás. Tuve que comprar unos tapones para poder dormir. Esos son los anaranjados, ¿no? Ándale, ándale. Las gomitas. Y yo pensaba que no servían y resulta que sí, sí funcionan. Parece zanahorias, ¿no? Mini zanahorias así en la bolsa. Ándale. No se cuenta. Yo, ¿esto se come? Siete años. Sí. Es que cualquiera comete ese tipo de cosas en algunos tipos de circunstancias, ¿no? De que rompes la ventana de un vecino, de que algo con el perro que te muerde, se escapa. No sé, muchas cosas. Pero pues con que des la cara no hay... Sí, con que reconozcas tu error, es lo importante. Ajá. Entonces, pues, yo pues sí me enojé y luego fuimos a ver lo de la aseguranza. Y decían que la aseguranza no cubre, que te traen el vidrio, el cohete. Y ya sabes, siempre hay un pretexto, siempre hay un pretexto. Y tú, ¿cómo? Y yo, ¿cómo? Y dije, no lo puedo creer. Y ya, pues, mi mamá tuvo que ver cómo pagarlo. Y ya, pues, ya ahorita lo pagó. Ya, de hecho, ya lo tiene otra vez el vidrio. Gracias a Dios ya lo reconstruyeron y es el mismo espejo. Así que, todo bien. Ya, ya ellos. A ver cómo les va. Ah, Rodrigo. Pues, ¿qué te digo? Neta, te agradezco otra vez tu presencia, como todo lo que me has contado. Estas anécdotas, vivencias, gustos, tu impacto en redes sociales. ¿Te gustaría dar a la gente un consejo a quien se quiera animar en este mundo cibernético? Eh, pues, sí, claro que sí. Mi, pues, mi consejo, más que nada, es que, que no se queden con las ganas de, ay, yo quiero, yo quiero. Mi consejo es que, en vez de decir yo quiero, que lo hagas. Que lo hagas y que no dejes que tu mente te traicione, porque la mente es muy canija. Entonces, no la escuches, no la escuches. Tú, tú sí tienes ganas, hazlo. Y vas a llegar a lograr hacer cosas grandes. O si no, mínimo, ya no vas a tener la espinita de que, ay, lo hubiera hecho. Porque ya lo, ya lo intentaste. Entonces, que nadie te cuente que tú, que tú lo hagas por tu propia voluntad. Yo, mira, yo, yo no me quedé con las ganas. Ya, si ahorita, supongamos que se acabara todo esto, cierran TikTok o eso. Ok, pero pues, yo lo hice y, y pues, lo que fue, el momento que fue, pues, me la pasé muy bien. Y ya nadie me va a contar. Entonces, que lo hagan y que no se queden con las ganas. Ese es mi consejo, que lo hagan. Sin importarles que digan los demás. ¿Verdad? Me encanta, la verdad. En serio, tienes toda la razón. Para la gente que apunte. Aquí. A una leyenda. Toma nota. Porta exuberante. ¿Qué te iba a decir? No, pues sí, en serio. Para toda esa gente que quiera hacerlo, ánimo. Las herramientas están a full. Ahorita hace mucho hora difícil ser viral o ser famoso. No sé cómo decirlo. Ahorita ya es fácil, la verdad. ¿Para qué te miento? Sí. Es mucha diferencia, la verdad. Ya cualquier día se graba. Al Cavi Lane, el muchacho, el que le hace así. Ya ves, o sea. Y párale de contar. Las cosas que ha logrado, o sea, es muy, ¿cómo se dice? Impresionante. También este el cuno. Y sencillo, porque no es la gran cosa, la verdad. Pero tiene su chiste. Porque se nota que es cagado, ¿no? Pero está con J Balvin, el güey. Con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con todo el mundo. Por eso también te digo, el cuno este, el morro este que todos lo odian, ¿no? O una celebridad y un artista, dejo de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Para chingaderas. Pero a pesar de eso, también ha logrado sus cosas, ¿no? Claro. El vato le gusta el morbo. Le gusta el hate, pero pues sí, o sea. Yo digo que no se queden con esa espinita. Te imagino ahí al Rodrigo, ¿no? Yo soy un artista, lo cago es arte. Yo soy un artista de la artisteada. Yo voy para la academia, para los Oscars, chingadas. Yo no soy tiktoker, yo soy. Un artista completo. O sea, actuar. Han visto mis actuaciones. Y párale de contar. Y al final. Y al final. Y al final. Así, ¿cómo? ¿Cómo? Ándale. Ándale. No, neta, ojalá no seas como el cuno, la verdad. Tu tentacencia, tu flow y pues de aquí para adelante, en serio. Sí, sí, sí. Y te gustaría, o sea, tú de alguien que ha logrado muchas cosas, ¿te gustaría darme a mí un consejo para este canal? ¿Algo que te gustaría que hiciera, que cambiara, no sé? Adelante, eres libre. Pues mi consejo, bueno, no sé si tienes tiktok o algo. ¿Tienes tiktok? Sí. Si tienes, ¿subes tus clips ahí? Sí. Ah, pues ya. Ah, bueno. No tengo seguidores, pero bueno. Con eso, venga. No, no, es que yo no sabía que, yo no sabía que tenías tiktok. Bueno, igual este, te voy a seguir. No sabía que tenías tiktok. Pero, pues, síguele dando. Tú sigues subiendo así tus clips. Ya ves que también se han hecho muy populares los podcasts en tiktok también. Podcasts, entrevistas, todo. Entrevistas, todos. Entonces, tú síguele ahí picando piedra, como dicen. Hasta que uno, pum, pegue y capaz. Y ya luego ni me vas a voltear a ver. Impredecible. Impredecible. ¿Quién es ese, güey? ¿El que sea que era artista? No, no, no. Sí, es que todo. Y sube tus clips. Sí. Sube tus clips ahí en tiktok. Sí, lo subo en todos lados. Instagram, Facebook, YouTube, todo. Instagram también. En suelos, en Reels también. Pero quítale la marca de agua de, de... Sí se les quita la marca de agua, ¿no? De tiktok. Se me hace que sí, sí. Sí, porque se hacen... Porque ahorita Reels está... Reels, si tú subes videos en Reels, ahorita te los está haciendo como que se viralicen más. Entonces... Sí. También es una... Le está haciendo competencia pues a tiktok. Sí, claro. Entonces, sí, yo digo que sigas ahí dándole, subiendo videos. También puedes subir de cualquier otra cosa. Si subes del podcast o subes de cualquier otra cosa de tu día a día. Porque también hay, hay gente que sube videos a tiktok que se hacen virales, nada más están hablando y contando cosas de su vida. Así que, con cualquier cosa. Pero, ahí donde estás tú ahorita le puedes seguir, le puedes seguir. Y la verdad que, sinceramente, a mí me gusta cómo estás haciendo esto de las entrevistas y de los podcasts. Sinceramente a mí me dirá, bueno, me gustaría hacerlo así como tú lo haces. Pero, también, a veces soy muy decidioso y ahorita ando muy concentrado en lo del tiktok. No, muchas gracias. Entonces, pero yo digo que le sigas y te va a ir muy bien. Vas a ver, nomás. La clave es la perseverancia. Sí, la paciencia. Paciencia. No, la verdad, sí. Muchas gracias por eso y pues voy a seguirle continuando. Y pues, y nunca parar. La verdad, esto me gusta y pues con que te guste algo. Y con que te guste. Sí. Sí. Si vienen las vistas y si no, tú sigue. No importando qué. Llegará tu momento. Y sí. Pues bueno, gente, la verdad, yo me despido con esta entrevista a Impredecible. Rodrigo, espero este video te haya gustado. A ti, a ti que me estás viendo. No sé si el señor, el apá, va a regresar. Y si vuelve, estará muy bien para que también se despide la gente. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo y activa la campanita si quieres. La verdad, este video ha llegado a su fin. No sé si el señor, el apá, va a llegar ahorita y si llega, pues ni modo. Vamos a tener que recibirlo, pero pues. A ver, mijo, este. ¿Cómo que ya se van? Oye, pero si no, no me han soltado la feria, mijo. O sea, ¿cómo es que ya se van a ir? Ustedes me prometieron 500 dólares, 500 dólares por esta entrevista. No, no, eran 10 dólares, eran 10 dólares. No, no, a mí, muchacho, ya me lo entrevistaron. ¿Y por qué en dólares? ¿Por qué en dólares? ¿Pesos? No, bueno, euros, pues, euros, euros. No, pesos no, chingada madre. O sea, son 500 dólares o 500 pesos. Aquí estamos hablando de buena feria. No, papá. No, 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 es que no me diga eso, mijo. O sea, hay que alivianarse, pues, con la feria. Si quieren a alguien que dé buena entrevista, entonces, pues, tiene que ser buena feria, pues. Pero usted ni lo entrevisté, yo entrevisté a Rodrigo. Ah, pero es que ese güey no trae buena plática, pues, mijo. No, verdad, muy aburrido, verdad. Si me entrevistas a mí, me tienes que pagar 500 bolas. Si no, pues, no se va a hacer la entrevista. Usted para otro video, si gusta. Una colaboración en su canal, en su cuenta, ok. Ah, ok, para otro video. Vamos a hacer ahí un video de TikTok y te vamos a poner a bailar atrás de mí. Así, va a estar. Divertido. Soy famoso, mírame. Ajá, va a estar aquí atrás y yo voy a estar gritándote y aplaudiéndote. Eh, 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 eh. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Así mero. Un saludillo al Miguelillo, eh, un saludillo. Sí, ahorita me lo saludo. Ahorita me lo voy a chingar al morillo. Pero sí está bien. Ahorita nos lo saludamos. No, señor, pues, se coló la llamada. Yo me voy a despedir ya de este video. No sé si queda mandar mensaje al público del canal de Mario Alberto. Mario Alberto. Bueno, pues, un saludo a mi gente de Mario Alberto. Este, la verdad es que ustedes son a todo dar. La neta. Este, pues, también váyanse. Que denle like. Ah, sí, sí. Que se suscriban. Denle likes a la campanita. Este, follow, 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 follow al, 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 a Mario, ah, Mario. Sí. Mario, Mario, Mario. Mario, Mario, Mario. En Instagram. ¿Cómo salió en Instagram usted? Compare. Mario ACB17. Chinga. Mario ACB. Qué nombre raro. Mario. Pues, ¿qué? Son letras y números. Mario XH Derbez. Síganlo ahí a Mario. Horrible, horrible. Sí, claro que sí. Lo sigue ahí. Es muy horrible. Ok. Lo sigue, sí, pues, este. Eres comediante tú, Mario, o. Soy una persona que es muy feliz. No creo que sea el modelo, porque. Ah, bueno. Gracias. Bueno, este. Con que es una persona feliz, pues, le va a dar puras good vibes. Así que. Eso es lo importante. Puras good vibes. Entonces, síganle ahí al mamario y, pues, ahí vamos a estar. ¿Sí o no, Mario? Afirmativo, mi camarada, la Pá. Un saludito a toda su familia. Salúdenme al Rodrigo. Impredecible. Entonces, ya saben. Ahí estamos. Háganle caso a la Pá y al Mario. Ahí nos vemos. Si no me lo chingo. Cuídense mucho. Y me traen una birria. Y un caguamón, una indio. Ahí nos vemos, gente. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Venga. Sobre. Bye. Bye.